hola hola que pasa chavales que tal como estamos venga pues vamos a por otro rollo de música en este caso va a ser mountain of thunder y bueno logro y logro rollo sencillo pero bueno a la vez pues pesado ya que la probabilidad no es de 100% para nada para conseguirlo tenemos que venirnos aquí a las cámaras de relámpagos vale nos lo va a dar lo que en el último jefe ya sabéis la mazmorra está aquí en un lugar en las cumbres tormentosas vale en rasga norte para quien no lo sepa o quien haya empezado hace poco por aquí haya pasado lo justillo bueno la mazmorra en sí yo he venido en heroico ya sabéis una vez al día y la verdad que está ya en la séptima la octava vez que vengo y muchas en normal y por fin me lo ha dado rollo de música mountains of thunder nada es tener suerte y ya que como podéis ver el boss ha muerto de un golpe la pul y todo eso mueren igual así que nada vamos a aprenderlo y nos vamos a la ciudad de la escucharlo un poquito venga vamos para allá venga estoy en la ciudad de la vamos a escuchar un poco el temita como siempre lo pongo y me callo un poquillo vale para que lo podamos escuchar y ya no pues ya seguimos estaba por aquí montaín softán of thunder venga lo pongo y me callo bueno también te hace tranquilito está bastante bien también diferente no a los últimos que hemos estado escuchando y tal pero no está está muy bien bueno ya habéis visto por aquí os ha salido un botón si le dais pues os llevará a otro vídeo en el que vais a poder escuchar el tema completo y poquito más ahora si tenéis alguna duda ya sabéis me preguntáis y para cualquier cosita posible así que si os ha gustado eso sirve ayuda darle a la manita y para estar al tanto de todo ya sabéis que aparte suscribiros aquí abajo dejar enlace a un pp donde encontraréis más información sobre cómo conseguir otros rollos de música monturas juguetes es un poquito de todo venga pues lo dicho un saludo a cuidarse y nos vemos la próxima tal vez chau 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 ch Gracias.